Música Hoy me traías en las manos Y palabras de esa prensa Le pegaron los que viven A los de la camioneta Música Samos unos religiosos Sacerdotes, papas, señas Vamos bendiciendo el mundo Y librándonos de penas Música Los agentes se acercaron A los de Sotana Negra Pero fueron recibidos Por juegos de metalleta Música Los agentes se murieron Los turistas no eran puros Eran seis contrabandistas Que llevaban coca pura Y siguieron su camino Tirándole a piedras negras Donde esperaban contactos Para entregarles la hierba Música Y a qué lado de esa vida Dejaron la camioneta Y siguieron en un carro Que quitaron a la fuerza Música A la vista del dinero Entre ellos se asesinaron En el negro Piedras negras Hasta el contacto Quebraron Música 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 Música